Hola chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a una semana más de trabajo. Vamos a iniciar pues con nuestra oración de la mañana, para lo cual tenemos que adoptar nuestra posición correcta para poder compartir esta mañana, ¿sí? Voy a pedirle a Matthew que cuando nos toque pues realice las peticiones, ¿ok? ¿Ok? Oración de la mañana, desde el lunes 14 de septiembre. Lo vamos a realizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienzo este día, Señor, en tu nombre y bajo tu protección, Señor. No me desampares, por favor, que así sea. Nuestras intenciones del día de hoy son por las hermanas Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a sus congregaciones y regale salud, fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Para todas las familias, para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica, y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a realizar esta oración de la mañana, para lo cual pues pedimos que usted la realice también en silencio, en su corazón. Señor y Dios nuestro, estamos esperanzados en ti. Algo que nunca deja nuestros corazones es la promesa de que tú serás nuestro Dios en Jesucristo. Esto continúa firme y deseamos perseverar así con seguridad y confianza. Tu palabra permanece infalible y todas tus obras nos guían hacia el gran y maravilloso momento cuando tú seas glorificado y cuando por fin nuestros corazones sean libres al reconocerte. Nosotros, por ser librados de nuestras propias acciones, libres de todos nuestros miedos e indecisiones, libres de todo sufrimiento y angustia, porque sabemos que tú, oh Dios, eres nuestro Padre Celestial. Amén. La reflexión del día de hoy, como ustedes conocemos, estamos tratando sobre la Madre Sara, ¿verdad? Todo lo que ha pasado en su vida, todos esos conocimientos que ella ha ido transmitiendo día a día. La reflexión del día de hoy va a ser la relación que tenía la niña Sarita con Dios. ¿Cómo era la relación de la Madre Sara con Dios? Sobre todas las cosas, Dios desea una relación contigo. Creó al mundo con un corazón rebosante, deseando estar y compartir con personas como tú y yo. Aunque parezca difícil de creer, el Dios Altísimo quiso, perdón, quien hizo cada una de las cosas en este planeta, lo hizo pensando en nosotros. Esta es la sencilla verdad de la cual emanan todas las otras interpretaciones acerca de Dios. No aparecimos en la Tierra por casualidad como el resultado de una coincidencia cósmica. El comienzo de nuestra raza no se desarrolló en un vacío de incertidumbre o en un torbellino vacío de partículas que llegaron a la sangre. Más bien, somos la culminación del trabajo creativo e intencional hecho por las manos de Dios. Su propósito para con nosotros siempre ha sido el mismo. Revelarse a nosotros y amarnos. Anhela que todo lo que conozcamos cada vez sea mejor. Y eso aplica todo lo demás que él hace. Al hablar de un todo de lo que él aplica, al hablar de un todo de lo que él creía, estamos hablando de todo y cada una de las cosas que él puso en la Tierra. Cada una de las cosas que él bendijo en nuestro hogar. La niña Sarita nos cuenta algunos de sus pensamientos hacia Jesús. Ella como niña tenía muchos pensamientos los cuales todos los dirigía a él. La niña Sarita tenía un gran amor a Dios y asistía puntualmente a la Santa Misa. Rezaba el rosario, todo lo iniciaba y lo concluía en Dios. Es decir, su día iniciaba encomendándolo a Dios y su día terminaba agradeciendo a Dios. Una gracia grande que reconozco como la más profunda gratitud fue que desde mi niñez Dios cuidó mi alma por medio de un sacerdote que me enseñaba a guardar mi corazón limpio. Son pensamientos, son los, la forma de cómo se relacionaba la madre Sarita con Dios. Otra de las cosas que decía que muy niña me consagré. Muy niña me consagré como esclava de la Santísima Virgen. Y aunque lo hice sin comprender bien, creo que esto influyó mucho para toda mi vida. Desde mi primera comunión tuve un conocimiento y atractivo fuerte hacia el Santísimo Sacramento que fue y lo que vivió con su sencillez y su juventud. Que a los años fueron acrecentando cada día más y más y más por entregar, por conocer y por servirle a Dios. Dios me hizo un llamamiento verdadero desde muy niña para pertenecer en cuerpo y alma a Él. Únicamente y exclusiva a Él. Con cada una de las cosas que le fueron sucediendo a ella, ella decía que Dios quería eso para ella. Que Dios ya le tenía preparado esa dedicación, esa labor, esa vocación que ella quería escoger para seguir sirviéndole a Dios, para seguir trabajando para Él, para seguir demostrando el amor infinito y seguirlo impartiendo por todo el mundo. De ahí también que pues ayudó con su congregación para poder seguir transmitiendo este mensaje. Entonces el llamado que le hace hoy la Madre Sarita es que usted también puede servir a Dios. Que usted puede obedecer esa orden y puede aferrarse a Él, puede continuar día a día con esa entrega y dedicación al servicio de Dios desde su niñez, desde su juventud, desde su punto, puede continuar con esta labor. Vamos a consagrarnos a nuestra Madre diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada, concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos como buena Madre, dame tu santa bendición que yo le recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí se escucha chicos, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a tomar nuestra correcta postura para poder entonar nuestros himnos. Por favor, visualizo que estén en la correcta postura. Sharona, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ávila. Ávila. ¿Qué? 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 Creo que no nos escucha bien. Esperen un segundito. Bautista. 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 Vamos a hacer. Anelis. Anelis. Olguín. Olguín. Presente. Presente. Nina. Nina. Presente. Miranda. 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 Moreno. 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 Presente. Val. Val. Valdi. 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 No. Esas. Hay una cámara. Están haciendo algo bien. No. Pero bueno, vamos a tener que dialogar con Backe. Vamos a preguntarle igual a la Miss. Ok, chicos. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada en geometría? Área de un triángulo. Ya, el área de un triángulo. Perfecto. ¿Cómo se calculaba esa área del triángulo? Base por altura dividido para dos. Muy bien. Base por altura dividido para dos. Perfecto. Y el perímetro del triángulo, ¿cómo lo conseguimos? La suma de todos sus lados. La suma de todos sus lados. Perfecto. Vamos a continuar con el área de un triángulo. Y nuestra destreza de esta semana corresponde a... Dana, por favor, ayúdame. Castro. Reducir y calcular el área del triángulo en resolución de problemas. Muy bien. Vamos a plantearlo con resolución de problemas. Es decir, tenemos un problema planteado y nosotros vamos a tener que encontrar esa respuesta. ¿Ok? Vamos a iniciar con un video en base a lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, les pido que por favor silenciemos los micrófonos y prestemos atención a el video. Y bienvenidos a un video más para mi canal. En esta ocasión aprenderemos a dibujar un triángulo con ayuda de nuestra regla y compás. Tomen lápiz y papel que comenzamos. Bien, pues lo primero que haremos será verificar si en una de estas opciones cumplen con la condición que se necesita para poder trazar un triángulo. ¿Cuál es esta condición? Vamos a sumar los dos lados más chicos. Y el resultado tiene que ser mayor al número del lado más grande. Vamos con el ejemplo 1. En este caso, los dos lados más chicos son 5 y 1. Sumamos 5 más 1 es igual a 6. Como 6 es un número menor que 7, entonces este triángulo no se puede formar. Veamos con el segundo. Vamos a sumar 8 más 4 es igual a 12. Como 12 es igual a 12, tampoco se puede formar el triángulo 2. Veamos con el 3. Vamos a sumar 8 más 7. 8 más 7 es igual a 15. Como 15 es un número que sí es mayor que el número 12, entonces el triángulo 3 sí se puede formar. Repitamos la condición. Sumaremos los dos lados más chicos y el resultado tiene que ser un número mayor al lado más grande. Si el resultado es menor o igual, entonces el triángulo no se podrá formar. Bien, pues de las tres opciones solo se puede el triángulo número 3. Vamos a seguir los siguientes pasos para poder trazar un triángulo con esas medidas. Paso 1. Será trazar un segmento con la medida más grande y recomendado que nos sirva como base. En este caso sería 12. Trazamos el segmento de 12 centímetros. Colocamos vértice A y vértice B. Ya tenemos el primer lado de nuestro triángulo. El paso número 2 será tomar nuestro compás y con ayuda de nuestra regla abrirlo a 8 centímetros. Una vez abierto, colocamos la punta metálica en el vértice A y trazamos un semicirro. Paso número 3. Ahora cerraremos nuestro compás a 7 centímetros. Colocaremos la punta metálica en el vértice que no hayamos utilizado anteriormente y trazaremos otro semicírculo, procurando que este se cruce con el semicírculo trazado anteriormente. Siguiente paso. En las intersecciones trazaremos un puntito que cerra nuestro tercer vértice. A este punto le llamaremos C. Ahora trazaremos dos segmentos. Un segmento que vaya de A hasta C. Apúntele bien. Un segmento que vaya de B hasta C. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información te haya servido. Si te sirvió, compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que te sigan llegando videos de este tipo. Muchas gracias por tu atención. Hasta el siguiente video. Ya tenemos el primer lado de nuestro triángulo. El paso número 2 será tomar nuestro... Trazamos el segmento de 12 centímetros. Colocamos vértice A y vértice B. Ya tenemos el primer lado de nuestro... Ok, pregunta. ¿Cuál es el primer paso que realizamos para trazar ese círculo según las indicaciones que se nos da? ¿Cuál es el primer paso que realizamos para trazar ese círculo según las indicaciones que se nos da? ¿Cuál es el primer paso que realizamos para trazar ese círculo según las indicaciones que se nos da? No, así no. No, así no. Así no entiendo. Así no se entiende. Así no se entiende. Hay que cumplir con los requisitos de que los dos números no les, el resultado sea mayor al número más grande. Yo pido la palabra, gracias. Ven y que se ordena aquí la palabra. Ok, Sebastián. Voy a escuchar a Sebastián. Vamos a ver. El número mayor se lo pone como base. Perdón, voy a volver a escuchar. A ver, Don Juan. El número mayor se lo pone como base. Ya, el número mayor se lo pone como base, ¿ya? Una vez que planteo mi base, está marcada. ¿Cuántos centímetros me indica? ¿Cuál es el siguiente paso? El compás tiene que medir, ahí salía el ejemplo con 7 centímetros, tenía que medir los 7 centímetros del compás y la punta del compás tendría que ir con la vértice A. Y ahí medir el centro los 7 centímetros. Muy bien, se miden los centímetros indicados, ¿verdad? Desde uno de los extremos hacia los 7 centímetros y luego el otro de los extremos hacia los otros centímetros. Y luego, ¿qué hacemos? Unir los puntos para formar qué. ¿Qué es lo que se me forma, Doménica? ¿Qué se forma? Un triángulo. El triángulo indicado o solicitado según esos datos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Mi, este, me voy a conectar por la computadora porque la escucho mucho cortado. Bueno. Veamos, dice que los triángulos son polígonos, ¿verdad? Que tenían tres lados, tres ángulos y tres vértices. ¿Cómo clasificamos a estos triángulos según sus lados? Equilátero, isósceles y escalenos, ¿verdad? Miren los triángulos y marcan con una X en las casillas correspondientes del cuadro. Si el uno es equilátero, si el dos es isósceles, si el tres es escalenos, si el cuatro es escalenos, isósceles, o equilátero. Veamos. Voy a tener que volver a indicar por última vez, cámara apagada, voy a retirarlos de la sala y los voy a poner en sala de espera hasta cuando quieran encender la cámara y vuelvan a ingresar a la clase. Si no, pues lo dejaremos ahí. No se puede ver los triángulos, solo se puede ver el uno y más o menos el dos. No, pues aquí está. Aquí está el uno, aquí está el dos, aquí está el tres y aquí está el cuatro. Es en base a los que tenemos aquí arriba. El uno, ¿qué sería el uno? La parte de los ejercicios. ¿Qué sería el uno? Chicos, ¿qué sería el uno? Escaleno, dice usted. ¿Ya? ¿Qué sería el dos? Escaleno. Isósceles. El dos es escaleno. Escaleno. Recordemos, equilátero tres lados iguales, isósceles dos lados iguales, y escaleno tres lados desiguales. El dos sería un escaleno, ya que todos vemos que tiene medidas distintas. El primero sería un isósceles, yo también creo que es un isósceles. El tercero es escaleno, muy bien, y el cuarto es escaleno, es escaleno, isósceles. Vamos a ver, ¿quién tiene una reglita a la mano? ¿Cuántos centímetros tiene una reglita a la pantalla de cuántos centímetros tiene? Ahí como lo vemos. Bueno, nos vamos con... Maite Solorza, no, la tengo que retirar. Anneli, la tengo que retirar. Ah, no, no veo tu cámara, no te veo. Creo que le volvemos a poner internet aquí, sí. Alejandro, lo tengo que retirar, gracias. Ay, Anneli, estás por acá, ¿verdad? ¿Y por qué me aparece por allá otro nombre apagado? ¿Estás conectado en dos dispositivos? Sí. Pero desconecto el otro, voy a tener que sacar el otro, ¿ya? Anneli, ¿sí o no? ¿O es que hablas por el uno y ves por el otro? Hablo por este y por el otro veo. Ah, ya, mi amor, ok, entonces lo dejamos así. Perfecto, chicos, vamos a continuar. Veamos, Ay, Anneli, ¿qué era? Según el que me ayudó a medirlo, perdón. ¿Qué era, chicos? El primero es escaleno. Es escaleno. El cuatro, el cuatro. El cuatro es escaleno. El cuatro es escaleno. ¿Era escaleno? Tiene medidas distintas, perfecto, muy bien. No, no era escaleno, ¿qué era? Isóceles. Isóceles. Ok, retrocedemos. Isóceles. Isóceles, dos lados iguales. ¿Cuáles son los dos lados iguales, entonces? Ah, no, escaleno, no, escaleno, escaleno. No confundimos. Está bien, escaleno.